¿Qué intenso es esto del amor? ¿Qué garra tiene el corazón? Sí, jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Por adentro y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Me he parado de pensar Hasta donde soy capaz De llegar Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces no lo quieras ver Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Por adentro y por fin sé por qué estoy así ¿Cómo dice? Mejor de lo que era Y entregaría mi voz Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!